Música Bueno, hola, en este momento estamos con el licenciado Omar Rost, un amigo y un personaje muy interesante Gracias ¿En qué andas? Contanos Bueno, mi vida es pensar en cómo hacer para alimentar a una célula de forma constante con la totalidad Entonces, ando en eso desde el año 84 Cuando en Brasil descubro que una célula tiene muchísimos más elementos de los que decían tener Y entonces, digo, ¿cómo hago para darle esa totalidad? ¿A dónde consigo esos alimentos? ¿De qué manera nutro a esas células de forma constante? ¿Cómo te empezaste a interesar? ¿Qué hacías? Bueno, mira, yo metía piedras preciosas para Europa, ganaba muy buena plata Y en ese momento estaba fumando, esto lo he contado en algunos lugares, así que no sé si volver a contarlo Estaba fumando y dicen por la televisión que el cigarrillo contiene de 7 a 8 mil químicas Y yo digo, uy, qué tarado, fumando Y entonces dejé de fumar en ese momento Pero después continué Y voy, me hago un mate cocido, un té Y me quemaba el vaso, lo dejo en el balcón Lo miro y digo, este mate cocido también debe contener 5 mil, 6 mil químicas similares al tabaco Y otras no ¿Y qué pasaría si yo hiciera un té? Pregunté como a mi ángel o a algo Con esa selva, con la totalidad de la selva de Río de Janeiro Yo obtendría la totalidad de nutrientes o micronutrientes Que el cuerpo necesite Porque ahí en ese vaso estaría la totalidad Y entonces en esa pregunta la respuesta fue El organismo, que también es una totalidad Va a tomar de esa totalidad, ese vaso Solamente aquellos elementos nutrientes que necesite en ese momento Bueno, ahí anoté día 10 de septiembre de 1984 Y así comenzó una experiencia nueva para mí, que no esperaba Y me cambió mi vida realmente, ¿no? Porque empecé a inventarme diferente Porque empecé a hablarlo, porque empecé a hacer experiencias ¿De qué manera te alimentás? La primera experiencia que hice fue hacer un producto Salí 4 años de viaje por toda América del Sur Estuve en el Amazonas un año, juntando hierbas diferentes Porque yo sabía que dándole la totalidad El organismo iba a tomar algo que contuviera esa totalidad Fue como un mandato Y entonces junté, contadas, 18.653 flores diferentes Una locura Y más o menos, de forma aproximada Unas 45.000 hierbas diferentes Hojas, brotes, frutas, semillas Raíces, cortezas Aguas perúricas de toda América del Sur Etcétera, etcétera Hongos, algas Todo, todo, todo lo que podía ponerle En micro cantidades Pero que el organismo al estar en carencia Lo toma Cuando pasan 15, 20 días La persona que está enferma y está carente celularmente Ella comienza a trabajar mejor cada una de las células Y logran, se logran sanaciones con esto ¿Y vos estás haciendo, después de tantos años de recorrer Y de investigar y de aprender Estás haciendo algo, ¿no? Estás haciendo... Estoy haciendo crudivorismo Porque una cosa te lleva a la otra Para ver un paisaje O subir una escalera O subir varios pisos Tenés que subir escalón por escalón Comprensión por comprensión Entonces, después de casi 20 años Investigando ese producto Que ahora vendo por internet Me doy cuenta que hay que comer alimento crudo Pero yo soy licenciado en ciencias biológicas Y no sabía bien Cómo, qué era una enzima Nunca la sabía interpretado Entonces voy a la computadora Y leo que las enzimas Esto, aquello, aquello Que son proteínas Que son más de 4.700 Y en una frase decía Que las enzimas se deforman Y luego se rompen Y luego se separan las moléculas Y ahí se desintegra todo Se parte en pedazos Como si fueran un rompecabezas Y que las proteínas Se terminaban de romper A los 66, 70 grados Yo dije, pero esto qué Entonces hay que comer crudo El fuego es un enemigo No es mi amigo Si me está rompiendo a los 42 grados Y ahí pensé Con razón que el humano se muere A los 43 grados Con un termómetro se muere A los 43 grados se está muriendo Porque ya las primeras enzimas Se rompieron, se desenlazaron Se ensamblan A partir de los 43, 46 43 grados ya morimos Claro, y por eso Vos estuviste hablando Del tema del fuego Hacés mucho hincapié Mucho hincapié Porque la gente que no sabe Come todo alimento A partir de los 100 grados Si yo agarras un pasto de estos Perdón Lo pones en una olla hirviendo Con agua hirviendo Un segundo Un segundo Lo pongo y lo saco Esto ya es completamente otra cosa Ya está todo totalmente destruido Una selga o cualquier verdura Que cocinemos al vapor Al microondas Al horno Al fuego O asado O como sea Se transforma todo internamente Y yo nunca encontré Mirando la naturaleza Como esta que tenemos acá En Bolivia Nunca encontré un animal Que coma todo cocido Somos los únicos animales Que comemos al fuego Hace 10.000 años Lo descubrimos como una gran cosa Sirvió mucho para la humanidad Para la tecnología Para toda esta ciencia Pero para alimentarnos No Solamente mató humanos Más que todas las guerras Más que todo Las enfermedades mataron mucho más Por causa de comer alimentos al fuego Destruidos Y ahora ¿Y ahora cómo te sentís Después de estar comiendo? ¿Cuántos años tenés? Ya tengo 70 años Cumplo ahora Y bueno No sé Le apuesto a cualquier joven De 40 para arriba Que sea Carnívoro O normal Vamos a una montaña Y a ver quién llega primero Porque Realmente me siento sano Totalmente sano Bien delgado Porque Uno adelgaza totalmente Porque en las hierbas No hay gorduras Toda persona que tenga Un kilo de más Es porque está comiendo mal Una célula Que no recibe Los elementos Que ella necesita De forma constante Todos Y todas Juntas Ellas piden ¿Qué hace una célula? El hambre ¿Qué es? Es la carencia Por acá tienen que entrar Los elementos Que La célula va a utilizar No Un helado O una torta Que no contiene nada O un asado O lo que sea O algo Vegetariano Inclusive Que también comen mal Los vegetarianos Es una crítica sana Yo ya fui muchos años Vegetariano Muchos años comiendo Un helado O una torta Porque simplemente No era carne Pero no me estaba Nutriendo A mis células Entonces ¿Qué hace una célula carente? Pide 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 Y la persona Engorda 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 Y es una persona Carente Nutricionalmente Celularmente Hablando Entonces Hay algunos programas De televisión Donde hacen A los gordos De 200 kilos Los hacen correr Moverse Pero no Eso no se hace Doctor Primero hay que darle Nutrición Durante dos o tres meses A esas células Para que ese cuerpo Pueda empezar a moverse Y no moverse Antes Porque esa persona La vas a destruir Totalmente Por más que sea Un programa Muy visto Y yo nunca pude Hablar con esas personas A esos médicos Decirles No No hagan eso Con esos humanos Que ellos están gordos Porque fueron carentes Celularmente hablando Carentes Nutricionalmente Hablando Entonces hay que darle Todo Primero Todos los nutrientes Y entonces Vas a bajar de peso Cuando estés bien Nutrida Bien nutrido Porque tus células Van a dejar de pedir No va a haber Compulsión De abrir la heladera Y comer Toda la heladera Por compulsión Porque el cuerpo Pide Y no sabe que Y le dan que Alimento Sin alimento Alimento muerto Alimento Alimentalizado Nada Y en relación A cómo estabas Cuando tenías Que eras un joven De 50 años Y ahora sos un joven De 70 ¿Cómo En relación Estás igual Bueno No se notó ¿Cómo Se notó Porque yo dejé de fumar Y se notó Porque empecé Hace 8 años Solamente No hace Yo hace Hace 28 años Que estudio Cómo alimentar A una célula Pero hace 8 años Solamente que descubro Esto del fuego Entonces lo publiqué Al mundo Lo publiqué tanto Que hice 26 artículos Y los puse en internet Fui uno de los primeros Creo Y al mes Un mes después Ya estaba llena La casilla No podía tener amigos Y esa gente Que eran todas Vegetarianas También se dieron cuenta Y me conectaron Con otros judívos Que yo no sabía Que existían otros judívos Pensaste que era Una locura Estaba solo Pero resulta que había libros Que había un tal Val Tal en España Que era famoso Y entonces me conecto Con él Y bueno Y le pongo el nombre Rau Fud A esta manera De comer cruda Porque sabía Que iba a ser mundial Y al año Antes del año Ya me hicieron Un estudio Y me dijeron Más de 200 millones De personas Leyeron tus artículos No Yo pensé Que eran 50 mil 20 mil 30 mil No Internet es una cosa Como ese de moto Que sacó las fotos Del agua Que todo el mundo Lo vio de golpe Eso pudo suceder Con lo mío Con algunos artículos Que ya fueron traducidos A 14 idiomas Hasta ahora A ruso Y no Por suerte Estoy viendo Los resultados En un congreso Como este Donde viene gente De 12 o 13 países A hablar Y son todos crudivos Y bueno Inclusive vos Estuviste en el primer encuentro Que hicimos en Buenos Aires Y ahí te conocí Habíamos hablado por teléfono Antes Te lo conocíamos personalmente Y hoy es un chef Maravilloso De alimentación cruda Muchas gracias Contame Que te parece el encuentro Y como te estás sintiendo Y este encuentro Como todos los encuentros Hay gente linda Hay gente un poco Polarizada El humano No le gusta El camino del medio Porque dice Y la vida dice Ni tibio Ni frío Ni caliente Tibio Y el tibio No sirve Bueno Yo lo veo al revés Yo creo que el camino del medio Es el que sirve Y los otros son polaridades Y si uno se polariza mucho Si soy muy de River Como era cuando era más joven Voy a odiar a los de Boca Y no Y si me gusta el fútbol Nada más ¿Qué pasaría? No soy ni de este Ni de este Y que gane el mejor Bueno Hay personas que se polarizan Un poquito Pero eso se va a ir acomodando Con el conocimiento Con la toma de conciencia Y bueno Yo no quiero polarizarme Quiero ser Lo más centrado posible Porque Si digo crudo 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 Entonces ¿Qué determinamos Con otros crudívoros Como con Balta En el congreso anterior? Vamos a decir Que somos crudívoros Si llegamos a consumir Un 70 A un 80 Ya nuestro cuerpo Va a recibir Entonces de a poco Vamos entrando en eso No exigirle a la gente Que sea crudívoro Mañana Estamos en un error Suave Despacito Despacio Cada uno sube Cada uno sube Todos tienen la verdad Como me dijo Un amigo chileno ¿No? Llamado Bit Y bueno Todos están En su momento Bueno Bueno Omar Muchísimas gracias Por acompañarnos Un placer tenerlo Un gran amigo Igualmente Hasta la próxima Muchas gracias Un gran amigo Un gran amigo Un gran amigo Gracias.